A saludarnos, mi viejo amigo, cuando digo viejo amigo, es un viejo amigo, aquí está Nick Jonas, nominado a una RDMA. ¿Qué se siente? Es increíble, es mi primera vez en el show, aunque no lo crean, lo es, y ya es una experiencia única, feliz de estar aquí. Sí, estamos emocionados de tenerte. Recordamos tus primeras canciones que sonaron en Radio Disney y tu primer programa de TV que fue en Disney Channel. ¿Qué se siente volver a casa? Es increíble, me fascina Disney, Disney Channel, Radio Disney, son como mi familia, es una gran reunión. Qué bien. Es como que la familia está reunida otra vez. Exacto. Tengo una pequeña pregunta sobre moda. ¿De acuerdo? ¿Cómo me ha visto como Nick Jonas? Ah, buena pregunta. Bueno, hoy tengo una chaqueta de cuero, parece que podría llover, así que es una necesidad. Si te vestiste, sí, eso mismo. Bueno, entonces obviamente actuarás esta noche. ¿Qué tienes preparado para la actuación? Pues tengo algunas sorpresas bajo la manga, y en realidad los que me presentarán traerán algunos viejos recuerdos de Disney, así que ya vemos qué pasa. No puedo esperar, amigo. Buena suerte esta noche. Estoy ansioso por ver las actuaciones. Buena suerte con las nominaciones. Aquí están los Jonas, amigos. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Gracias!